de esta forma es como nuevamente el EZLN pues marcha en San Cristóbal de las Casas hacer mención que desde el 2015 al 2022 es nuevamente que salen de sus trincheras para alzar la voz y en esta ocasión es alto a la violencia que se está dando en Rusia y Ucrania en lo que ellos están pidiendo que se da y que exista la paz ¡Fuera! 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 ¡Viva la ruta! ¡Viva! ¡Que muera el sistema de capitalista! ¡Viva! ¡Viva los pueblos del mundo que luchan! ¡Viva! ¡Viva las mujeres del mundo que luchan! ¡Viva! ¡Viva la resistencia y la rebeldía del pueblo de España! ¡Viva! ¡Viva la resistencia y la rebeldía del pueblo de Rusia! ¡Viva! 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 de Ucrania. Resistencia, resistencia, resistencia. Pueblo de Rusia. Resistencia, resistencia, resistencia. Hermanos y hermanas, a todas las personas que nos escuchan, hoy nos estamos manifestando ¡Viva la resistencia y la rebeldía del pueblo de Ucrania! ¡Viva la resistencia y la rebeldía del pueblo de Rusia! ¡Viva contra de la guerra injusta que está sufriendo nuestros hermanos y hermanas, el pueblo de Ucrania y Rusia! ...de los grandes capitalistas por su ambición de poder, de riquezas y dominar al mundo. ...guerras injustas en cualquier país del mundo, causando a las mujeres, ancianos y a todos los seres vivos. ...nuestra voz para decir no a las guerras injustas del capitalismo, no a las demos la voz y de movilizarnos en apoyar para su sobrevivencia. ...de los grandes integrantes de las familias pobres. ¡Viva! ¡Viva la vida! ¡Viva! ¡Viva la humanidad! ¡Viva! ¡Viva la madre cierta! ¡Viva! ¡Viva la humanidad! ¡Viva la humanidad! ...que luchan... ¡Viva la rebelión del pueblo de Ocrania! ¡Viva! ¡Viva la resistencia de la Reunión de Ocrania! ¡Alto! ...alto la guerra de los pueblos de Ocrania y Rusia! ¡Alto! ...alto la guerra de los pueblos de Ocrania y Rusia! ¡Viva! ¡Viva la vida! ¡Viva! ¡Viva la humanidad! ¡Viva! ¡Viva la humanidad! ¡Viva! 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 ¡Viva los pueblos del mundo que luchan! ¡Viva! ¡Viva las mujeres del mundo que luchan! ¡Viva! ¡Viva la resistencia y la rebeldía de los pueblos de Ucrania! ¡Viva! ¡Viva la resistencia y la rebeldía del pueblo de Rusia! ¡Viva! Los hermanos y hermanas del pueblo de Ucrania y Rusia, allá en el continente de Europa, porque esa guerra no tiene razón, no tiene causa justa, es por los intereses de los grandes capitalistas, por su ambición de poder, de riquezas y dominar al mundo. Porque los... porque los grandes ricos, los poderosos y sus malos gobiernos capitalistas quieren acabar con la humanidad y destruir nuestro planeta Tierra. Por eso hacen guerras injustas en cualquier país del mundo, causando la muerte de miles de niños y niñas, mujeres, ancianos y a todos los seres vivos. Por eso, es necesario que juntos y juntas alcemos nuestra voz para decir no a las guerras injustas del capitalismo, no a la destrucción de nuestra madre tierra, despertar pueblo de México y del mundo. Urge que alcemos la voz y de movilizarnos en apoyar para su sobrevivencia al pueblo de Ucrania y Rusia, que luchan por salvar sus vidas. Hoy nos necesitan y nos necesitaremos. Somos millones de hermanos y hermanas en el mundo que sufrimos la misma guerra injusta del capitalismo. Por eso, a organizarnos. Así podemos decir, si nos tocan a uno, nos tocan a todos y todas. no a la guerra del capitalismo que asesina y conquista al pueblo de Ucrania por intereses económicos, políticos e ideológicos. Despertar pueblo de México y del mundo, porque un día tan pronto o tan lejano nos van a hacer también la guerra injusta. Hay que organizarse. No a la guerra, alto a la guerra, alto, porque es tan injusta, porque solo deja destrucciones horribles de vidas humanas, inválidos, inválidas, viudos, viudas, huérfanos, huérfanas, carencias, hambre, enfermedades y todo por los intereses capitalistas. alto a las guerras, no a la guerra asesina, porque no es para todos, todas, todo, todo para el interés capitalista. Nosotros, nosotras zapatistas, que decimos, tu dolor es nuestro dolor. Llamamos al pueblo de México y del mundo que lo hagamos en los hechos. pueblo de México y del mundo. Nosotras, las mujeres zapatistas, decimos que tu dolor es nuestro dolor. Así que hacemos el llamado a que nosotras, como mujeres, organizamos a nuestros pueblos para movilizarse, cada quien en su geografía y su calentario, para parar la guerra injusta, porque las más afectadas somos nosotras por ser mujer y por ser madre. Los grandes capitalistas son unos criminales y salvajes, que no sienten ni tocan su corazón para acabar con la humanidad y destruyendo nuestra madre tierra. Por eso, hay que organizarnos. Si nos tocan a uno, nos tocan a todos y todas. Despertar pueblo de México y del mundo, con una lucha de organización de hombres y mujeres por una paz verdadera. Alto a la guerra que solo trae la desintegración de las familias pobres. Te Z-LA-L-L… Te Z-LA-L-L… ¡Sí a la vida y no a la guerra del pinche mal gobierno! ¡Buenos días zapatistas! ¡Que viva! La participación de un grupo de mujeres que están presenciando esto. Bueno, estamos aquí las mujeres para decir ya basta la guerra, basta los feminicidios, basta el sistema de muerte, basta el exterminio hacia la madre tierra. ¡Viva las autonomías zapatistas! ¡Viva el ZLN! Porque es una lucha por la vida, es una lucha por las autonomías y la autonomía es la única vida ahorita para la vida y para la no guerra. ¿Viene un grupo? Somos parte de la Red de Resistencia y Rebeldía ACMA, que somos adherentes a la Sexta Declaración de la Salva Lacandona. ¿Su nombre? Diana Gutiérrez. Gracias. Pues con un sinfín de peticiones, con pancartas y alzando la voz, es como el Ejército Nacional de Liberación ZLN marcha en San Cristóbal de las Casas después del 2015 y que hoy estamos ya en el 2022. Uno de los lugares donde marcó y hizo historia en el 94 aquí en San Cristóbal de las Casas. Gracias. 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 Gracias.